bueno mi nombre es julio romero y bienvenidos una vez más a este su canal antes de que empezamos por favor este si pueden suscribirse al canal y compartirlo y denle like por favor este rifle lo acabo de comprar hace un año y medio pues aquí tenemos una r15 ar 15 mejor conocida en eeuu cuando compras un rifle de este yo lo compré sencillo yo le tuve que cambiar lo que es esta parte le puse este le puse el bypass y le puse si pueden ver esta cosita aquí que cuando cargas no tienes que apretar aquí solamente le apretas de este lado le compré un side mark este me costó en el mercado 100 dólares como podemos ver yo le costó le puse este ganchito que cuando cargas el rifle vamos a ver que no esté cargado cuando no esté cargado este lo que la apretas de este lado aquí tiene este como un seguro aquí tú nada más le aprietas y automáticamente carga la bala como como podemos ver aquí tenemos este segurito nada más la aprieta aquí y carga la bala este rifle lo compré hace exactamente un poco más de un año en el mercado me costó 600 dólares yo lo ordené este en amazon es un riel que me costó cerca de 40 dólares si lo pueden ver y el flash light la luz está me costó 30 dólares en el mercado como podemos ver y ya para sostenerlo porque si está un poco pesado solo que para no agarrarlo de aquí lo que compré es esto si no más la agarras así y pues no puede faltar los el bypass amigos el bypass es por ejemplo si estás cuando estás en el range y ya no no más lo quieres que peguen una parte así es un rifle muy bonito la verdad que si me gustó a mí se lo recomiendo y más si lo costó y tú como tú quieras le puedes comprar parte que tú quieras este me cortó me costó 100 dólares si no podemos ver no están no está nada caro hay algo en comparación hay muchos hasta de 500 dólares pero dije no no voy a pagar 500 dólares por un por unos sites sólo está costó alrededor de 20 el riel costó cerca de 35 40 dólares el bypass me costó unos 25 y va y va poco a poco lo estoy arreglando lo bueno que éste agarra para dos calibres el 223 y el 556 miren nomás que hermoso está amigos yo se los recomiendo y más si le si le compran todos los las partes los accesorios que que les gusten pues como quieran costumizar costumizarlos ustedes pues apenas estoy pensando empezando mi canal no tengo mucho más que decir acerca de este rifle espero les haya gustado suscríbanse compártanlo y denme denme ideas de cómo cómo ser un canal o cómo cómo hablar acerca de las armas lo que pasa que yo me sé las partes en inglés y todo eso y por eso no sé muy bien en español pero poco a poco voy voy está aprendiendo las partes de los rifles de las armas